Existe preocupación en el Instituto Mexicano del Seguro Social por la alta incidencia de casos nuevos de VIH en Quintana Roo, que a nivel nacional ocupa la primera posición. La mayor incidencia se encuentra entre hombres que tienen sexo con otros hombres en edades de 20 a 30 años, aunque aclaró que también han registrado casos en menores de edad, el más joven de 16 años. Pero aunado a lo anterior, el número de casos de otras enfermedades de transmisión sexual ha crecido exponencialmente, tales como sífilis, gonorrea, herpes genital, clamidia, hepatitis B o C, entre otras, que no necesariamente se dan en pacientes seropositivos, pues cualquiera que tenga relaciones sexuales sin protección está expuesto a enfermedades e incluso al virus del papiloma humano, principalmente en mujeres. Otra de las situaciones preocupantes es que adolescentes han comenzado desde temprana edad su vida sexual sin el conocimiento suficiente. Soy Claudia Espinosa para Cancún Channel, Contra Punto Noticias, Chetumal TV.